Le damos la bienvenida a nuestro hombre en el Congreso, a nuestro hombre en la política parlamentaria, Fernando Fraquel. Buen día, pero muy bien, muy bien, se cerró una semana importante, actividad importante en el Senado Nacional. Ahora también veremos qué es lo que ocurre en la Cámara de Diputados en los próximos días. Se cierra la semana con una iniciativa que han presentado varias legisladoras y legisladores del Frente para la Victoria en la Cámara de Diputados. Tiene que ver con la situación de la Secretaría de Cultura de la Nación. ¿Qué dicen los legisladores nacionales? Que la Secretaría de Cultura tiene que llevarse el rango y ser calificada como Ministerio de la Nación. Ministerio de Cultura de la Nación es un proyecto que presentó la diputada Margarita Ferrá de Bartol, diputada del Frente para la Victoria, y que plantea, entre otros puntos del proyecto de ley, la importancia de hacer un cambio en la ley de ministerios y subir, en definitiva, de categoría a la Secretaría de Cultura a que sea ministerio. Hablando del tema de cultura, un tema que se va a tratar la próxima semana en la Cámara de Diputados tiene que ver con la confitería del Molino. Hay proyectos que están en diputados y hay proyectos del Senado. Como el Senado, el proyecto de Camanchic, viene avanzando con cierto consenso, principalmente en el Senado donde está Daniel Filmos, que es también candidato a jefe de gobierno por la Ciudad de Buenos Aires, los diputados de la Nación que dicen, apurémonos nosotros con el proyecto de ley para que así nos sale en primera instancia el proyecto del Senado. Porque después, el proyecto que salga primero es el que tiene, digamos, la prioridad a la hora de tener que hacer o no alguna modificación a la iniciativa. Que salga algún proyecto, no porque se recupere ese edificio histórico, porque pasar por ese lugar estratégico de la ciudad y ver el deterioro que tiene. Así es. ¿Qué dicen los legisladores nacionales? Declarar de utilidad pública la confitería de Molino y que sea sujeto a expropiación. ¿Qué es lo que quieren hacer? En algunos casos, hacer un centro cultural que permanezca también el tema de la confitería y que, en definitiva, se recupere para el Parlamento o para la Ciudad de Buenos Aires o para la Nación ese lugar emblemático de la Ciudad de Buenos Aires. Enseguida nos vas a hablar del 1 de julio, 37 años de la muerte del Teniente General Juan Domingo Perón. Se conocieron declaraciones de Pino Solanas. Fernando Pino Solanas, candidato a jefe de gobierno porteño, sobre sobreprecios en la Ciudad de Buenos Aires. Exactamente, Pedro. Y estas son algunas repercusiones que tuvo el fallido debate que hubo en TN el otro día. Que el fallido debate que TN le imputó a la ausencia de Daniel Fismo fue fallido debate porque Macri se negó a debatir con Pino Solanas, que estaban presentes en el piso. Y una de las quejas que formuló Fernando Pino Solanas es que él llevaba denuncias de sobreprecios que, según dice, alguien en el canal le anticipó a Macri que iba a hacer esas denuncias para que se preparara una respuesta. Después, finalmente, decidieron que mejor era no hacer el debate. De todas formas, Solanas hizo público de qué se trataba esta denuncia, se trata de sobreprecios. Dice del 200% en obras del subterráneo, es decir, que se estaría pagando el triple de lo que en realidad costarían estas obras. También presentó números que tienen que ver con estas obras del Metrobús, que se inauguraron hace poquitos días sobre la avenida Juan B. Justo y también con Ciclovías. Hay números que están hablando de que los precios que se han pagado parece ser que exceden bastante otros que se han tomado como parámetros de obras similares, inclusive en otras ciudades del país. Enseguida nos recuerda el balotaje en Tierra del Fuego del domingo. Que es este domingo, exactamente, entre dos mujeres, ¿no? Sí, entre dos mujeres, efectivamente. Bueno, primero de julio. Primero de julio de 1974, hace 37 años, falleció el ex presidente de la nación, Juan Domingo Perón. Para recordar sobre el peronismo, para recordar a Juan Domingo Perón, conversamos con un hombre que estuvo durante mucho tiempo muy cercano al ex presidente de la nación. Hablamos del ex diputado nacional, Lorenzo Pepe, y conversábamos de esta manera. El tres veces presidente de la república, Juan Perón, murió el primero de julio de 1974. Asumió su tercer mandato el 12 de octubre de 1973. Un hombre que compartió con él muchos momentos lo recordó. El dirigente Lorenzo Pepe, hoy es el secretario general del Instituto Nacional, Juan Domingo Perón. El movimiento obrero organizado había decretado el paro para el 18 de octubre. ¿Qué ocurrió en la cabeza de centenares de miles de hombres y mujeres que en la república, por supuesto, y en Plaza de Mayo, se movilizaron un día antes? Visto a la distancia, uno cree, yo creo, que la gente percibió que se les escapaba la historia de la mano. Y ese perón apareciendo a la medianoche, a las 11 y 25 de la noche, el 17 de octubre, comienza su mensaje en una forma conmovedora, Fernando, porque dice, tengo tres grandes honras, ser un soldado, ser un patriota y ser el primer trabajador de los argentinos. Con esa voz arenosa que después se hizo tan cotidianamente conocida. Luego llegó la revolución libertadora en 1955, 17 años de exilio y el regreso de Herón al poder. Juro por Dios nuestro Señor, de estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación. En toda la etapa de la acción política, ya como tal, como con partidos constituidos, etc., no ha habido nadie que pudiera igualar esa cálidez humana, ese poder de la persuasión con la palabra. Él decía, tenía formada, a mí me vino bien eso como consejo, ¿no? En el Congreso me refiero, más vale persuadir que obligar, decía. O sea, él creía mucho más en la palabra, en la persuasión, y agregaba aún más, dice, lo que no saque con un abrazo difícilmente saque con una piña. Era un conductor, un estadista, y en el fondo un gran filósofo, porque solamente un hombre con una enorme capacidad de interpretar lo que quiere la gente o lo que quería el que te estaba escuchando, puede sintetizar brevemente, en pocas palabras, todo un contenido muy grande, que en definitiva fue lo que lo impulsó a Perón cambiar la historia. Y una imagen emblemática, ¿no? El saludo de Juan Domingo Perón, 37 años de su muerte, el inspirador del justicialismo, Rulo, el movimiento, el más grande movimiento de masas de Latinoamérica. Exactamente. Y una personalidad con un predicamento tal que ese primero de julio del 74, con su muerte, cambió el país. Recordemos lo que significó el vacío que generó la falta de Juan Domingo Perón, lo que vino ya con Isabel Perón al frente del gobierno, ese año y medio, digamos, con muchísimas dificultades de ese gobierno de Isabel Perón, que derivó finalmente en el golpe de marzo del 76. Pero ya se vivió, a partir del 1 de julio del 74, esa sensación de vacío, esa sensación de inestabilidad, donde muchos grupos económicos que habían sido relegados durante la gestión de mayo del 73 a julio del 74, es decir, primero con Héctor J. Campo en el gobierno, luego con Perón, se tomaron una especie de revancha, yo te diría tanto sobre los trabajadores, sobre el pueblo en general, y terminaron orquestando lo que fue el golpe militar del 76. Recordemos esto siempre, con mucha participación de los grupos económicos, ¿no? El CEA, por ejemplo, Consejo Empresario Argentino, que tenía nada menos que José Martínez II al frente, los grupos de la Sociedad Rural, Confederaciones Rurales, que tuvieron una activísima participación en la elaboración del golpe. Gracias, Rulo, gracias, Fernando. Ahora seguimos en un rato. ¿Cómo no?